Hola, soy Beatriz Martínez, que escribo en el periódico de Cataluña y en la revista Fotogramas. Y la película que quiero reivindicar hoy no es una, sino son tres. Yo creo que es la primera trilogía concebida como tal en el cine español, y es claro, la trilogía del Bactán de Fernando González Molina. Me parece un thriller detectivesco retozón, divertido, en el que no paran de pasar cosas locas todo el rato, y por eso me parece muy reivindicable, pero sobre todo lo he elegido por dos cuestiones, el personaje de Amaya Salazar y la actriz que lo interpreta, que es Marta Etura. Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie. Fernando González Molina, la verdad es que no ha tenido nunca una aceptación crítica realmente relevante, pero lo cierto es que su cine siempre ha ido dirigido al público juvenil, al éxito comercial, desde que comenzó con Fuga de Cerebros, y sobre todo a Tres metros sobre el cielo, y Tengo ganas de ti, que se convirtieron en auténticos bombazos de taquilla. Las expectativas no eran demasiado buenas cuando se sumergió en la trilogía del Bactán, pero sin embargo las críticas tampoco fueron absolutamente nefastas. Se destacó la atmósfera, el uso de la imaginería del folclore vasco... Un chanchigorri, es un dulce típico de la zona. Pero bueno, pasé un poquito desapercibida. Es verdad, quizá tenía un toque de película de gran presupuesto, pero sin embargo era un poco serio. Entonces, bueno, se quedó ahí un poco en tierra de nadie, supongo que los fans de Dolores Redondo la disfrutarían, pero no sé si llegó como tenía que llegar al público, sobre todo porque eran tres películas, y además la última se estrenó directamente en pandemia. ¿Cómo te atribas? Una de las cosas que más me interesan de la trilogía del Bactán es la evolución del personaje de Amaya Salazar. Lo primero porque es una mujer que vive sometida por el trauma de que su madre no la ha querido. No me quieres. ¿Qué has dicho? Que no me quieres. Y se enfrenta ahora a su propia maternidad pensando si ella va a poder querer suficientemente a su hijo, arrastrando todo ese legado que trae tras sus espaldas. Y creo que la otra cuestión interesante es el tema de la conciliación, que se trata muy poco en el cine español y que sobre todo en las dos últimas partes, adquiere una relevancia muy potente en la película. Amaya Salazar es una mujer que se ha hecho a sí misma. Ha adquirido un respeto profesional por parte de un entorno eminente masculino como es el de la policía. Me alegro de que podamos volver a contar con su servicio, su talento. Es muy apreciado por todos. Y a ella le gusta trabajar, le gusta su trabajo. Y ahora tiene que compaginarlo con el papel de madre. Entonces durante las películas la vemos a lo mejor en interrogatorios, que tiene que parar porque le toca dar el pecho. Yo creo que son aspectos muy interesantes, metidos dentro de lo que es una película de misterio, de thriller, de lo que tú quieras, pero contado desde esa problemática que se aborda, yo creo que muy poco y muy mal dentro del cine español. I'm so sorry, I'm really late, I'm sorry. Yo creo que Marta Etura en esta trilogía es un poco Clarice Starling del Silencio de los Corderos. Es una mujer que tiene que aparentar seguridad, frialdad y el cuerpo siempre como que lo tiene rígido, pero sin embargo los ojos se expresan muchísimo y aporta mucha cercanía y mucha vulnerabilidad. Es como fuerte y frágil al mismo tiempo. Yo creo que uno de los aciertos más importantes de la película es precisamente Marta Etura. Además Marta llevaba una etapa que estaba prácticamente desaparecida. Ella había tenido como unos inicios muy potentes, había ganado el Goya, mucho prestigio con muchas películas importantes y esta película supuso su recuperación. Además hay que decir que durante el transcurso del rodaje ella también tuvo que conciliar su propia maternidad, lo que me parece un círculo muy bonito para cerrar esta historia. Es increíble como un bebé te cambia la vida, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.